Oye, de la calle somos, en la calle vamos a morir, porque a la calle pertenecemos, ¿sabes así? En mi barrio hay silencio, y desde madrugada los adictos buscando su cura y los tiradores haciendo lana, escucha bien mi pana, la pobreza es mi madre y la felicidad se va por la ventana. Gracias a Dios mío, porque aún respiro, ponerme el talento pa' poder ayudar a los míos, ahora sigo brillando y llevar en alto el caserío, ya te envío, me disculpa por meterme tanto en lío, pero de los golpes ha prendido, que por lucido, en un par de averías, me he visto bien morido, pero ha sido motivo, pa' seguir hacia adelante, ya no soy delincuente, ahora soy cantante, es que el bacalao reparte brillando entre los gigantes, si me están complicando por los míos, pa' acá matarte, sacosarte, si el respeto no te parte o te wake un pa' de viajes, pa' que nunca te levantes. Están sintiendo la presión porque estoy quemando ligas por encima, vente que te espero aquí en la cima. De la calle vengo, que hacia la calle yo miré, pida doble escanare y muerto estoy con los peres, es un procesor algo y te juro que venceré, en las barras anteriores te dije que te mueres, sigo de pie, de micro saco los de ciencia y uno mejor que yo. Habla raro, dime el tiempo, que fue que sí, ahora es que me guarde un sim, si navegas por aquí huele bicho, te va a hundir, demasiado fuerte el arrebato, bajando los canes, pato, reparto el bollete, si necesito el contrato, contigo no hay trato, lo que hay es pa' el trato, no me rompe de millones, que tú eres un cavapá. En mi baño hay silencio y ya es de madrugada, seguimos haciendo la lana, si quieres un featuring paga, si jode con mi combo te cagas, si jode con doble night solito te apagas. Están sintiendo la presión porque estoy quemando liga por encima, vente que te espero aquí en la cima, vente que te espero aquí en la cima. Pa' los mi topo de la calle, pa' los caseríos, los gente que me apoya los quiero un cojón, eso es así. Todo un regalo pa' la carretera, ojalá lo pongan a sonar en el bass. Están sintiendo la presión por encima, están sintiendo la presión por encima, están sintiendo la presión por encima. Con el caracol le cambia el rastro de color, donde el Day Music, Super J, E.K.D., Marco Chisi, Maldiga, What's Up, Récord, ok. Soy espanto, estamos aquí, double day music, super record, model poca, seguimos full, dile W. Tú sabes, Gordio, que los tenemos enterrados. Están sintiendo la presión por encima, 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 el combo que no se deja nunca. F**k you, cabrón, tírate, que esto es pa' ti, pa' que te pique, dale, tírate, que me voy a ser millonario contigo, lambebicho.